Ya se está trabajando en la hora de toma, vamos a cumplir el tiempo en forma del acueducto de independencia que va a marcar un antes y un después para Sonora, no nomás para un municipio, porque eso nos va a permitir ser el estado que va a presentar más crecimiento en la República Mexicana y mucho empleo para todos, nos va a ayudar mucho, porque cada municipio que avance y crece, cada inversión que se hace en Sonora, todos avanzamos independientemente en qué municipio vivamos. Y aquí es una de las partes más importantes también del Sonora 5, lo presentamos y vamos caminando. El día de hoy pues yo quería venir a darles a conocer los avances que llevamos con una inversión de 46 millones de pesos. Y quiere decir eso, que se ha hecho un enorme esfuerzo para poder poner y modernizar, poner en marcha y modernizar el equipo que tenemos, los pozos, como ya nos explicaron, que tenemos en la cuenca del Yaqui, aquí los pozos de boca abierta, hemos tirado líneas nuevas, estamos también con las tomas domiciliarias, estamos trabajando también en tirar alcantarillado y lenaje como lo es en el Parque Industrial Sánchez-Toboada, estamos avanzando enormemente. Quiero decirles que el día de hoy pues, después de mucho esfuerzo y trabajo del Consejo Consultivo, de todos los compañeros de la SEA, pues presentamos un avance significativo en el servicio. Entonces, a Empalme, ya le podemos dar la noticia que ya van a tener agua potable las 24 horas interrumpidas, porque sabíamos que por ahí se les estaba cortando, porque no alcanzaba el agua y la teníamos que mandar para acá, para Guaymas y se les quitaba al municipio de Empalme. Ahorita ya con las nuevas tuberías y las bombas que se instalaron y se remodelaron, ya podemos garantizar la Empalme agua las 24 horas al día, que es una meta y un compromiso. Me atrevo a afirmar que Sonora Vance, que el Sonora sí se consolida y se cumple. El Sonora sí, un proyecto visionario a largo plazo, de largo alcance, que lo que busca es darle agua potable y un buen servicio a todos los sonorenses de todos los municipios, con obras de infraestructura históricas, como ustedes ya bien saben, de acueductos, de presas, de mejor servicio a los organismos, de modernizarlos, de desalinizadoras. Proyecto que cuando lo presentamos se veía muy lejano al poder cumplir las metas de más de 10 mil 500 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!